Pelea de Aarón contra Aldo por celos Rafa no ayuda y las mujeres se van contra él Y vamos a analizar como hay pésima actitud tanto de Rafa como de las mujeres Catherine debe ser castigada Y mujeres, las mujeres Estefaniel, etc. no deben apoyar ni a Catherine ni a Marisol Domingo de eliminación, si va a ser domingo de eliminación Y lunes de duelo internacional Todo esto y más, hola, ¿cómo están? Yo soy Roger, bienvenidos Gracias por darle clic, por suscribirse Y vamos a platicar esto que está bastante bueno, bastante interesante Comencemos con lo de mañana, a ver Vemos escenas de verdad muy fuertes De nuevo tenemos la pelea de Rafa con las mujeres rojas Rafa se desayuna así tranquilito Las mujeres ya habían hecho su desayuno Para ellas nada más Y de repente Rafa así como que Mmm, pancakes Como que me voy a servir, ¿no? Y Estefanía Ahumada le deja en claro que aguas Porque las mujeres lo hicieron para ellas Y aquí tenemos que tocar un tema bastante bueno El hecho de que Rafa tiene que estar ayudando en la casa El hecho de que Rafa no puede tener una actitud de jefe De ser superior, de ser famoso Yo soy famoso y salí en la tele Y ustedes me van a cocinar No, no, no Rafa Aquí vienes a ayudar Aquí todos son iguales No eres superior, ni en rendimiento Ni en fama, ni nada de eso Eso es importante aclarar ese punto Rafa está mal por esa actitud Ahora, analicemos a las mujeres Las mujeres ya están en una situación súper tensa Vimos a Katherine, por ejemplo Que explotó contra Douglas Katherine me parece que gritaba justo cuando el azul hacía el tiro Y este Douglas le dijo que eso no era deportivo, ¿no? Entonces vimos una actitud de Katherine de ahí Que simplemente súper necia Súper terca así de decir Ay, ay, ay Entonces si Douglas no me deja gritar Pues no dejo Entonces eso sí es deportivo, Douglas Como queriendo pelear Una pésima actitud de verdad Donde incluso las mujeres le decían a Katherine de Ya, cálmate Y seguía, seguía Donde incluso Iván le dijo Ya, ya dale la vuelta, ¿no? Y ella sigue y sigue E incluso el hijo No es contigo, es con él O sea, casi casi lo estuvo callando Una pésima actitud La verdad, a mí me sorprende ver esa Katherine Que yo no tenía esa impresión en los primeros días Y, por favor Yo debería ver ya un castigo Un castigo interno Por lo menos del líder de Magallón De que por lo menos la regañe Una actitud como de niña Una actitud como berrinche Y eso ya lo vimos con Marisol Y lo peor de todo Es que las mujeres le hacen segunda Aquí es donde deberían tomar medidas Uno Hablar con ella Y dejarle en claro que eso está mal Dos Que no le hagan segunda a las mujeres Esta Estefanía Ahumada Si le ha hecho segunda La han estado seguiendo la corriente Contra Rafa Y eso está mal Porque ellas creen que está bien Y no No está bien su actitud Eso es importante Y también es importante aclarar Que la actitud de Rafa Está mal También hay que decir Que Rafa está mal Al no querer ayudar Y decir Ah pues me como los pancakes Hechos por las mujeres No no Hazte los tuyos Rafa Tienes que ayudar Así de sencillo Ahora Otro de los temas Que nos pasamos ahora Con los azules Es el tema de la pelea De Aldo A Aron Y Azul Ahí vemos que Azul A medianoche Se mete en camita con Aldo Le da un besito Vemos a un Azul Que ya está muy interesante En Aldo Pero que no le deja en claro A Aron Que no quiere nada con él Muchos están criticando Que Azul Deja la puerta abierta Que Azul Lo deja abierta Así como a Aron Por si Aldo No le hace caso Un treo amoroso Que va a provocar Pelea en los azules Que va a provocar División en los azules Que va a provocar Que no estén pensando En la competencia Y si estén pensando En el amor Y aquí se viene A competir Señores Por favor Exigimos que se enfoquen En la competencia Porque va a haber Un conflicto interno En azules Que va a terminar Afectando en derrotas Y eso va a terminar Afectando en rendimiento Y hasta en eliminaciones Debe tener muchísimo cuidado Dímelo ¿Qué opinas De Azul Ando Y Aarón ¿A quién apoyas? Azul Deja la puerta abierta Dímelo ¿Qué opinas De todo ese tema? A mí no me gusta eso Pero bueno Pero bueno Ya pasando al avance Ahora sí Con el avance Vemos que vamos a tener Un duelo Por el automóvil Por fin ya vemos Este duelo Donde va a ser Por ya el auto Que ya sabemos Que los azules Estarían ganando El auto Se lo estaría llevando Alejandra El día de mañana Eso ya lo estaríamos viendo Rafa también estaría Me imagino que estaría En descanso Todavía Mientras que Yoridan Ya regresó Desde ayer Y desde hoy Perdón Y Cynthia También desde ayer Vemos a un Yoridan Que regresó A 100 puntos Y Cynthia También Entonces El único Que seguiría En descanso Hasta el momento Sería Rafa Rafa sigue en descanso Pero como te digo Este automóvil Se lo estarían llevando Los contenientes Y muchos mencionan Que azul Azul Por rendimiento Se lo merecía más Y esta semana También estaríamos viendo Villa para azules Y queda el duelo Pendiente Por los 10 Que van a ir al duelo Internacional Eso lo estaremos viendo Quizá el viernes O el domingo Domingo También estaríamos viendo Eliminación Cynthia contra Marisol Y Cynthia Es eliminada Y el lunes Tendremos el duelo Internacional México contra Estados Unidos México estaría Perdiendo frente A nuestros estadounidenses 10 a 9 Llegan a relevos Y Estados Unidos Termina ganando Ese duelo Y la próxima semana Se menciona Que después de Cynthia Puede haber eliminado Rojo Eso todavía no lo he confirmado Pero lo voy a estar Investigando Y también Ya próximamente Veremos grabado El duelo internacional Estados Unidos Contra Eslovenia Que los eslovacos Eslovenios O como se diga Pues vienen Bastante Poderosos Pero bueno Dímelo ¿Qué opinas De como los rojos Ya ven a unos azules Poderosos Ya estaban preocupados A un Iván Que la verdad Ha perdido un poquito De nivel Y de la actitud De Catherine Dímelo ¿Qué opinas De la actitud De Catherine Marisol Y de que Rafa Dice Pues ustedes Háganme de comer Y yo me lo como ¿No? Así es sencillo Y vemos también El trío amoroso Que puede provocar Divisiones División de azules Por un trío amoroso Que azul Ya le dejen claro A Arón Que ya dejen claro Oye contigo No es con Aldo Si Que no deje La puerta abierta Y que se enfoquen Mejor en entrenar Y en la competencia Que fue ahora A competir Pero bueno Me desfio Te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo Y nos vemos en un próximo videito ¿Vale? Cuídate mucho Bye 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 Y aquí Un próximo video ¿Vale? Un próximo video Luego ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.